Y hola que tal, los saluda DuxaTV para decirles que a las 7pm hora de Salaid City jugaré por una hora tal vez un poquito menos En vivo voy a jugar Hawks o Hacks 2, no se como se nos dirá Bueno, voy a jugar por una hora o por un poquito menos Y de pasada después les voy a mostrar que gameplay nuevo he comprado y bueno, y voy a subir, ¿no? Así que ya saben, tienen como unos 40 minutos para que salisten No se, se bañen, lleguen a su tarea, vean su novela, lo se Pero a las 7pm hora de Salaid City jugaré yo en vivo Hawks, Hawks, Hawks 2 Así que me despido, un abrazo y nos vemos hasta la próxima 7pm hora de Salaid City, nos vemos, chau